hola buenos días bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología ya lo había puesto en varios stories de instagram el mini med kit vale es un kit muy chiquitito de primeros auxilios sobre todo de control de hemorragia podemos usarlo para lo que nosotros queramos pero está más indicado en control de hemorragia viene desde francia y os lo voy a enseñar este este de aquí vale fijaos qué chiquitito que compacto es y cómo funciona cómo funciona aquí por ejemplo hemos puesto una bengala podría ponerle cualquier otro tipo de utensilio que yo quisiera en este he puesto torniquete y tijeras vale pero a la hora de que veáis cómo funciona y lo rápido que es lo veis un estilo una anilla en el cual lo que vamos a hacer es tirar de la anilla rápidamente entonces cuando yo tiro tenemos vendaje israelí hemos práctico si yo quisiera usar el torniquete lo puedo quitar o poner en otro sitio o la bengala vale qué pasa si os dais cuenta son dos diferentes alas una parte y otra parte son diferentes en los cuales no viene muy bien vale para guardar uno dos y tres y se queda cerrado qué pasa que estamos hablando de hemos tático pero aquí podría poner mantas térmicas guantes de látex podría poner lo que yo quisiera pero acordaos que lo que pasa yo tengo que tirar rápido y ahí lo tengo vale esto podría llevarlo o en la parte de bota en la parte de pierna podría llevarlo en el brazo o sea daría igual vale el mini med kit de francia esta parte de acá es para nosotros nuestro distintivo yo aquí he puesto la cruz de la vida pero podría haber puesto otro tipo vale esto es fácil de poner porque son unas vendas elásticas en el cual yo lo saco o si quiero no lo meto vale lo meto y lo guardo vuelvo a repetir mirar ya cerraría ya no tendría preparado el mini med kit de francia espero que os haya gustado y acordaos suscribiros a nuestro canal hasta pronto